No hay en qué trabajar, no se vende nada, no tenemos dinero. Nosotros vivimos de las propinas de la gente, vivimos de lo que la gente nos regala al recolectarles su basura. Entonces no podemos generar más ingresos. Si no nos morimos de la contingencia, nos morimos de hambre, o sea, es literal. Acompañamos a las personas adultas mayores durante la soledad de la contingencia de COVID-19. Tienes dos opciones, o te quedas tumbada o te levantas. De veras, gracias por pensar en nosotras. Y empezamos a educar a los humanitarios del mañana. Cadena, asociación especializada en atender crisis humanitarias, puso en marcha este lunes una plataforma de ayuda a la población a propósito de la contingencia por el coronavirus. Nosotros es una prioridad como gente humanitaria que somos, reducir el sufrimiento de esta gente. Nuestros amigos de Fundación Cadena crearon un proyecto que se llama COL. Agradecerles de antemano. Pues darle las gracias por la ayuda que nos dieron el día de hoy. La ayuda pues nos ayuda a todos. Se les desea que pues que la pasen bien también ustedes y que Dios los proteja. Y yo creo que toda la gente, si ustedes les preguntan, estarían enormemente agradecidos con esos apoyos que nos traen. Muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada, cuídense mucho, señor. Sí, señor, señor. No, de nada, cuídense mucho, señor. Gracias por ver el video